Antes del universo eras tú y con tu voz creaste la luz Eres el verbo revelado, mi Cristo Cordero de Dios Perfecto sacrificio de amor, que en una cruz mi culpa llevó El gran misterio de tu gracia reflejada en mi Redentor Jesús, Jesús, salvado y Rey Jesús, Jesús, discípulo de paz Tu nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías Es el camino al Padre, tu nombre santo es Ya no hay temor ni condenación Nuestro rescate con sangre pagó Vida eterna nos regaló Incomparable eres tú Jesús, 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 salvado y Rey Jesús, 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 príncipe de paz Tu nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre, tu nombre santo es Tu nombre sobre todo, nombre, Jesucristo el Mesías Eres el camino al Padre, tu nombre santo es Eres el camino al Padre, tu nombre santo es Tu nombre santo es Tu nombre santo es Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, tu nombre santo es Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, tu nombre santo es Emanuel, Dios con nosotros, Elorim, Dios poderoso, Arce y Omega, principio y fin, tu nombre santo es Aleluya, justicia nuestra en lo largo, Dios eterno, pero ya hay Dios suficiente, tu nombre santo es Aleluya 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 Tu nombre es alto Nombre Sobre todo Nombre Jesucristo El Mencías Eres El camino Al Padre Tu nombre Santo Eres Emmanuel Dios Como Santo Elohim Dios Poderoso Alfa Y Amiga Principio Y Fin Tu nombre Santo Es Tu nombre Santo Es Tu nombre Santo Es ¡Gracias!